Aquí vemos dos obras maestras de artistas españolas. A la izquierda vemos el espolio, por el rico. A la derecha vemos el álbum de Sevilla, por Velázquez. El espolio, aunque muestra una escena muy sombra, tiene colores vivos con matices brillantes de rojo y amarillo. Por otro lado, el álbum de Sevilla usa colores suaves y terrenales con vibrante y marrón. A pesar de estas diferencias, también hay semejanzas entre las dos obras. Por ejemplo, los dos tienen múltiples sombras y los dos usan la luz y la sombra. Pero la luz en el álbum de Sevilla es más natural y la luz en el espolio es más artificial.